¿Cuál es la tasa ambiental que aprobó la Cámara Provincial? La tasa ambiental que lo aprobó la Cámara Provincial es una contribución importante al medio ambiente. Lo que se estima es destinar el 70% de todo lo que se recaude para el cambio de la matriz vial, para seguir haciendo asfaltos en las vías. Esos recursos no se podrán utilizar en gasto corriente, en sueldos, en salarios, sino exclusivamente para el cambio de la matriz vial. Es decir, para incentivar a que los municipios, municipios de Gualaseo, las juntas parroquiales, hagan asfaltos. Para eso está enfocada justamente la tasa ambiental. Y el 30% restante son para planes de conservación, preservación y mitigación medioambiental, para la siembra masiva de plantas y árboles en el Azuay, el millón de árboles que necesitamos para el medio ambiente. Completamente de acuerdo con la tasa que está para los automóviles. Entonces, primeramente por la situación de las vías, que si todavía hay algunas vías que están bien deterioradas, no hay como ni siquiera circular tranquilamente para evitar algún accidente, alguna cosa. Sí, está muy bien la recuperación que van a hacer. Que vaya destinada para una buena causa que es el medio ambiente. Bueno, sabemos que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Me parece bien, todos tenemos que aportar con lo que podamos. Porque estamos utilizando estos fondos en beneficio de las vías mismo y también en el cuidado del medio ambiente. Me parece muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!